Estas estresada, estresado, precisas darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, potrita. Entrar al hotel, te armamos el viaje y el paquete que vos quieras y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano y mirá que opciones, tú y alguna. Cataratas, Frenopolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos en tu tiempo libre, es muy importante, es muy válido y validero que lo disfrutas, así que así como yo, viajá más, viví mejor. Pablo, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes aquí en Montevideo, Uruguay, ¿cómo te va? ¿Qué tal amigos, cómo les va? Un placer, como siempre, hablar con ustedes, acá es muy ansioso esperando el partido entre Peñarol y Colo-Colo. Está muy bien, está muy bien Pablo, gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco de Colo-Colo, las informaciones que llegan a nivel internacional hablan de un momento bastante complicado, crítico, del histórico colocolino, contanos. Y esto debe ser de una de las crisis más grandes que ha tenido Colo-Colo en toda su historia, desde el lado futbolístico ni hablar, desde la vuelta al fútbol han tenido solamente cuatro partidos y no han ganado ninguno, solamente tres goles, han recibido cinco, y desde el lado dirigencial también, esta dirigencia de Colo-Colo ha tenido muchos conflictos con los jugadores, problemas de plata, y bueno, por todos lados Colo-Colo tiene problemas. Un plantel lleno de estrellas, el plantel más caro de Chile, donde no han podido encontrar en la vuelta. Y esto, bueno, es una cronología gigantesca, donde todo comenzó con el tema de la pandemia, donde una ley chilena sacada hizo que muchas empresas se acogieran a la ley de empleo. ¿Qué significa eso? Que Colo-Colo rompía, cuando empezó la pandemia, el término laboral, los jugadores iban a dar seguro de cesantía y ya no tenían vínculo laboral con el club. Eso significa que los tipos tenían que cobrar el seguro de cesantía solamente. Eso trajo consigo que el club y los jugadores no tuvieran vínculo laboral durante cuatro meses. Colo-Colo es el último club que empezó los entrenamientos acá en Chile, así que imagínense cómo está. Bien, bien. Estás pautando y mostrando y comentándonos una realidad bastante dura. Desde el punto de vista deportivo, cuéntanos un poco, más allá de los resultados que hacías referencia, cómo está el equipo y si se avisó ahora, se puede pensar en una eventual oncena titular pensando en el partido con Peñarol, que se va a disputar justamente en el día de mañana. Y desde el punto de vista deportivo, Colo-Colo está muy mal físicamente, como lo que te decía. Es el último club que volvió a hacer entrenamientos, los jugadores se ven muy disminuidos, se nota, se nota que andan mal, y está extraviado el gol. Colo-Colo no llega, Colo-Colo no termina la jugada. Y eso, en definitiva, afecta, obviamente afecta el rendimiento. Jugadores que tienen un buen nombre, porque Colo-Colo tiene un muy buen plantel de nombres, pero desde el lado futbolístico no le ha encontrado la vuelta. Tiene jugadorazos, tiene a Pablo Mouchen, tiene a Esteban Paredes, tiene a Juan Manuel Zurralde, tiene a Leonardo Valencia, que hace poco estaba en la selección, Marco Borado, y bueno, no ha podido sacar resultados. Yo recuerdo en esta pandemia que después del retorno al fútbol no ha podido ganar. Y si te tendría que tirar un equipo, si igualmente... Ah, además, esto sumado, esto se va a olvidar, es lo más importante. Colo-Colo lo tiene técnico. Bueno, claro, eso te iba a preguntar, Pablo, te iba a preguntar, porque venían informaciones de horas antes, prácticamente el viernes de la semana pasante, el fin de semana, que estaba reunido la dirigencia de Colo-Colina para sacar al técnico. ¿Finalmente lo terminaron sacando? No, se mantiene, el día viernes fue un día clave donde hubo reunión de directorio, y Colo-Colo piensa mantener este técnico hasta final de año. Estas son las informaciones preliminares. Pero nosotros sabemos que están ansiosos por contratar a un técnico, y en este caso el que más suena es Gustavo Quintero. Ajá. El técnico que estuvo en la selección de Ecuador, que estuvo en la selección de Bolivia, que es el argentino nacionalizado boliviano. De partida, Colo-Colo tiene que buscar un técnico. El que está a cargo es el señor Guadalberto Jara, técnico paraguayo, que muchas veces ha asumido como interino, que tiene un trabajo largo en las divisiones inferiores, pero que en esta pasada no le ha encontrado la vuelta. No ha encontrado resultados. Si bien tiene apoyo de gran parte del directorio de Blanco y Negro, que es la concesionaria que controla Colo-Colo, yo creo que en sus días en Colo-Colo están contados. Están buscando un técnico. Bien. Está claro que si el resultado con Peñarol no es positivo, esos días contados seguramente se precipiten para generar el cambio en la conducción. Exactamente. Exactamente. Incluso se hablaba que si este fin de semana que pasó, el partido contra la Unión de la Calera no ganaba, se iba, bueno, se empató, ahí quedó todo. Pero, claro, a comparación del penúltimo partido que fue contra O'Higgins, que fue vencido de local Colo-Colo, algo mejoró. Por eso se le generó un poquito más la vida al técnico a cargo de Colo-Colo. Bien, perfecto. Si te tendría que tirar un equipo, si Gualberto O'Higgins hace lo lógico, mira, la única duda que hay en el arco, es Brian Cortés, que es un chico joven que está alternando a la selección chilena, o Miguel Pinto, que es un arquero de experiencia. Pero si hace lo lógico, sería con una línea de cuadro en el fondo, con Óscar Opaso, por derecha, Julio Barroso y Juan Manuel Insurralde, Ronald de la Fuente, Carlos Carmona, César Fuentes, Marco Volado, Gabriel Suazo, Leonardo Valencia y Esteban Paredes. Bien, perfecto. Pablo... Sería la lógica de Colo-Colo. Perfecto, perfecto. En el final, agradeciéndote este rato, y estamos a tu disposición por toda la información vinculada, obviamente, a Peñarol. Contanos un poco cómo se está viviendo la pandemia. Está claro que no la han pasado bien. Tenemos amigos uruguayos que trabajan en el fútbol justamente allí, entre jugadores y técnicos que están dirigiendo. Yo estoy leyendo acá un poco a través de la información internacional. Prácticamente están al borde de los 12.000 fallecidos, lamentablemente. Hay unos 300, casi 335.000 casos en total, de los cuales quedan todavía unos 17.000 casos activos. Contanos un poco cómo se está viviendo hoy, y concretamente en Santiago, y concretamente dónde va a jugar Peñarol. Sí, mira, Santiago está... Ah, bueno, las que han tenido la oportunidad, los uruguayos ahí que están escuchando, han tenido la oportunidad de venir a Santiago, está dividido por comunas. La región metropolitana de Santiago tiene 32 comunas, que cada uno tiene un municipio. Un municipio. Son como pequeñas localidades donde, claro, cada uno tiene su dirigente. En este caso, de las 32 comunas, hay 10 que están en un paso, son cinco pasos que puso el gobierno de Chile. El primero es el paso de transición, y el segundo es como de preparación, y ya ahí van liberando más. La comuna donde está el estadio monumental de Colo Colo, está en un paso de transición. ¿Qué significa eso? Que solamente se puede transitar si tú vives en la comuna y puedes ir a otras comunas donde, claro, donde también está en un paso de transición. Pero hay una que está en cuarentena general. Entonces, no todos los ancianos se pueden andar libremente. Los casos, claro, han tenido una disminución en comparación de cuando tuvo el pico de contacto, que fue como el 12 de junio, que llegamos a 6.750 casos por día, y ahora estamos en una meseta, donde, claro, varía entre 1.700 y 2.000 casos por día. En ningún caso está controlado. Esto puede guiar un miedo a un rebrote general. Está muy bien. Bueno, y veremos qué es lo que pasa en este partido de Copa Libertadores, que además es justamente en el reinicio de la propia Copa. Pablo, te mandamos un abrazo grande. Queremos tener la información al minuto de Colo Colo, al rival de Peñarol, y seguramente hasta las próximas horas, donde te vamos a molestar nuevamente para seguir charlando postpartido. Son muy amables y gracias por estar con nosotros. Bueno, les mando un abrazo a los hermanos uruguayos, que estén muy bien.